Luego de que se diera a conocer que el secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, estuvo presente en el Super Bowl celebrado el domingo en Arizona, apoyando a las Águilas de Filadelfia, el funcionario del gobierno capitalino aclaró en sus redes sociales que sí viajó al encuentro de fútbol americano, pero los boletos para presenciar el partido se los regaló su primo que vive en San Diego, California, con motivo de su cumpleaños número 50 y porque desde pequeños los une una gran afición por el fútbol americano. Detalló que su primo desde hace muchos meses a un precio mucho menor de los que se mencionan y que los gastos de alimentos, transporte y hospedaje de su prometida y suyos fueron pagados con sus propios recursos. Dijo además que viajó vía Tijuana y de ahí a Arizona en una línea aérea de bajo costo. Sobre los boletos del juego explicó que se ubicaban hasta las últimas filas de la parte alta del estadio. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.